¡Delen, delen! ¡No se roguen! ¡Ay, no! ¡Huyen, mi fe! ¡Flote, flote! ¡Cabeza afuera! ¡Qué chido! ¡No, no sirvió! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No sirvió! ¡Vámonos! Mucho miedo tiene la bicha. Muchos la piensan para tirarse. Muy miedosas andan ustedes. Lo piensan mucho. Lo piensan como quieren. ¡Dale vos, dale vos! ¡Después voy yo! Y esto está creciendo, bicho. Está creciendo bastante. ¡Hue, puchita! ¡Hoy está más hondo! ¡Tama, ya no me tiré con miedo! ¡No, está, mamá! ¡Tama, ya no me tiré con miedo! ¡No, las demás, pues, es que vayas. Si vos no tenés miedo, vos tenés que ser la primera a tirarte. Pero lo que pasa es que se suponía que íbamos a acomodar así, todos juntos. Pero como la presión no la dejó a los bichos allá. El problema fue ese, de que muchos la pensaban en estarse acomodando y todo eso. Es que era uno tras otro. Sí. Sí, está más. Porque aquí no estaba así. No, no estaba así. Nada, aquí en el recayupo me daban. Le daban los neumáticos, está más bueno andarlo. Sí, hijo. Aquí está bueno. Miraba cómo está la calle, ya sabes. ¿Ahorita son buenos salir, bebé, viejo? No es bueno salir, no. Si no tienen nada que hacer, como nosotros, no salgan de la casa, recomendación. Nosotros sí, porque pues sí, va, nosotros somos locos. Nosotros somos locos, no vencieras. Pues, la, si es que es un río allá en la calle. No, por pasar en la Jeep negra. Ah, sí, camarada, en la Quadri. Ah, sí, camarada, en la calle. Ay, ya lejos los aguados. ¿Aguada? Ay, claro. Ay, claro. Les bота los aguados. Por favor, te vas a llorar. Joder, que raro ca���. Aquí está la prueba primera. Ah, no, esto sí. Ahí está fuerte. Los otros cuando tocábamos los ríos, apuro las sobri. Aquí está más fuerte porque aquí hago кр�. No, ahí está con gradientos. Allá abajo esta fuerte esto Vamos a ver Por los tubos, pasate y te crees Por esos tubos Por los tubos de abajo Si pasas allí y te crees El nos ha dejado huir Ay pura vieja Que barbaridad Miren nuestro trabajo Nuestra calle O sea que quieren tirar aquí otra vez Ay Camarada Gracias por haberme enseñado el oño Ya va a caer más de uno Pasen dichas Denen rápido, mucho tiempo No Ya no bajaron la mierda Ajá no han visto Se va a caer No, no va a caer Ahorita todavía no Como prueba me quedó en el hielo que cayó Es la primera vez no Elen rápido Mucho tiempo Allá se quedó Atrás ahí viene Marica Con miedo viene Es que no hay tiempo para estarme desperdiciándome Denen rápido lo que vamos Pero pero miren lo que me pasó pues Todo lo va a lavar Todo lo va a lavar Ah Si, si Se va haciendo más fuerte Si se va donde aquí la riega Porque ahí está hondo Allí no te hagas la orilla bicho Allí no, allí no, allí no, allí no Hija, allí no hay calle Como que no conocen Dios mío Allí está el hoyo Allí te va a chupar Allí te va a chupar hija Casey, para este lado Ahí está el hoyo Ay, no está bien Como que no conocen No, Dios mío Ahorita nos vamos a ir por aquí Ahorita nos vamos a ir por aquí Ahorita nos vamos a ir por aquí Después nos vamos a ir Digo calle arriba pero para la delicia Hay que ver cómo está toda la calle Hay que ver cómo está toda la calle Y si nos vamos Hay que preguntar Diablo Van a teléfono Aunque preguntes cómo está la calle la barra Ajá Allí es a calle siempre Son botas que se yunda ¿Ah? Ah, la vista está ponida a esta hora No, el voto estoy de rápido yo Ah, sí Elito, elito ¿Y qué vamos a ir allá? Bueno, tiene licencia No quiero la ventana ¿Y vos no lo andás? Sí ¿Sabes lo que hubiera chivo? Elevar el trozo y aguantar el agua No vamos, vamos No vamos, vamos Y pero eso no No, yo le digo ¡Eye, ed Alaulis! ¡Vaya a la calle! Dale No, avanza el drone No, yo le digo si fuera a aguantar el agua Le digo Fuera a chivo para ver No, pero escucha No, uno que no es contra el agua Que tenga sellos y todo No, no Este va a ir Que lo va a llevar Y estás para la china yo pensé que era el chucho como no me lo había pasado ay 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 lipe que fama de zombie déjemele una parranda porque fíjate que si se va en ese hoyo ya no sale está de descalzo pues si este bicho está acostumbrado a andar descalzo yo también, él es el que manda las guinas netas las tiene, yo las compré papá, regaladas a ti porque me pagó el desgraciado vení, te va a mandar una parranda lipe vení tenés que andar con nosotros, vos no andás solo ahorita papá te vas a perder ay no, ay no, no es mi mujer hazle la medallina yo la apuntado ya no, ay la darte apurate lipe le decía yo ay choco, esperate me te iries para la casa choco, anote me me venía en el piel ahorita la guerrera debería andar aquí lipe la guerrera tiene que andar al frente para que veníamos allá la cabal y la mexicana el material aquí abajo aguanta a la creer aquí y el agua que baja por todos lados que no se iban a ir usando esta calle casi van a terminar allá deberían de decir pero a ver si vamos en el primer día el primer día y después el segundo día después segundo por eso te digo bueno pero mientras no empiezo la competición es como que todavía estamos en el primer día y como grabamos no importa no importa no es que sea tendencia pero esto pasa de moda más rápido qué pasa el almuerzo ahorita estamos en otra cosa a las 5 de la mañana a ver que no vamos allí nos vamos a ir vamos por acaso no es que no también quería ir a la calle ayer pues le digo mira le dije yo no te recomiendo esta la noche a las siete y media a las siete y media que iban a regresar ahora rápido y abajo pero va a subir la corriente va para abajo no para arriba el nivel quiero ir a aprender a manejar decía a las ocho de las noches no pero no pero no pero no ya habíamos todos los domingos para a la hora que sea pero es que muy noche la agarra de ir a las 7 8 9 a tolero a tolero a tolero a tolero a tolero como que tiene que el bicho hasta mujer puede ser antes yo solo lo más lejos que pueda ay ay jenny al carmen agarra impulsos eso a la experiencia de novia de estado te habrás perdido todo esto que te sirve mala la tuya la tuya la que te trae tanto recuerdo salud amigas te amo son lo más bonito que puede haber en mi vida y aquí que van a hacer ay su género